¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en... ¡Oh! Juegos del hambre. ¡Ja, ja! Y digo esto... O sea, esta vez la ha sido súper rápida porque estamos aquí, como podéis ver, en la partida ya... ¡Eh! ¡No! Me han quitado todo y no estamos en 1.9, ¿vale? Por si os preguntáis. ¡Me cago en la leche! La madre que le parió al señor ese que ha venido directo a por mí. O sea, ni se espera, ¿no? Directamente va por mí. Bueno, en fin. Ya he podido huir más o menos, ¿no? ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Vale! Este cofre es mío. ¡Madre mía! No tiene nada. Por favor. ¡No! ¡Amigo! ¡Déjame! ¡No me he gastado, amigo! ¡No! Hay un señor que creo que me está... Bueno, no, no, no. O sea, ese señor creo que me está persiguiendo, pero creo que no. Creo que no. Vale, no, no, no. No me está persiguiendo. ¡Pero vete, chicos! ¡Ja, ja! Pues, primero es una partida de los juegos del hambre. Estamos en la 1.7, porque yo... Bueno, la verdad es que me apetecía... ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Jugar con la 1.7. O, bueno, la 1.7, 1.8, ya sabéis. Lo mismo da, ¿no? El sistema de combate de PvP. Y... Estoy oyendo muchos truenos, así que, por favor, señores truenos, ustedes pueden ser... Menos agresivos porque me están rompiendo los oídos. Gracias. Vamos a ver qué tal se nos da esta partida, chicos. Yo espero ganar. Yo, o sea, por lo que me cuenta, por la cuenta que me trae, espero ganar, ¿vale? Ok, ok. De momento estoy, pues, poco a poco pillando cofres. Y ahora después me voy a dirigir a matar a la gente. O sea, tengo ya muchas ganas de partir culos y partir cabezas. ¿Dónde están las cabezas? Voy a partirlas todas las... ¡Oh! ¡Oh! ¡Gente! Vale, aquí, gente. Vale, chicos, nos ponemos esto así. Muy bien. No, de hecho, lo voy a poner aquí. Muy bien. Vamos a... Vamos a por este señor de aquí, que creo que no me ha visto. Eh, ven aquí, hombre. Ven aquí, loco. Vale, aquí está el otro, que no era su compañero. Ahora, como ha matado a su compañero, pues estará furioso, ¿no? Yo también estaría furioso. Vale, ahí está. Vamos. ¡Uh! ¡Vaya perfect! ¡Vaya perfect se ha llevado! O sea, bueno, de no ser por el arco, el arcazo que me ha dado, se ha llevado un poco lo que viene a ser un perfect, ¿no? Se la ha comido con patatas fritas. Vale. Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Mira, este pantalón me viene bien. Este pantalón no te voy a... No me voy a quejar, ¿no? O sea, si me lo das, no me quejo, amigo mío. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya está. Ok, chicos. Pues quedan 10 jugadores y esta kill que acabamos de hacer ha sido bastante epicorra. ¿No? Epicorra, épica. Vamos a buscar a más jugadores. Yo, simplemente, lo que digo es que, bueno, pues de vez en cuando está bien cambiar, ¿no? Y no siempre hay que estar en la 1.8 o la 1.9, ¿no? Yo creo que de vez en cuando, pues, hay que cambiar, hay que variar, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy me apetecía jugar en esta versión 1.7. Me apetecía jugar PvP de matarte a cliquear. Y básicamente eso, de hecho. ¿Debería ir al centro o debería irme para allá? Porque, claro, es que esa zona del mapa que no está limpia. Entonces vamos a irnos hacia el centro porque creo que... ¡Ah! Mira, hay gente. Vamos a luchar contra... Mira, este señor de aquí no está viéndonos. Vamos a intentar... Vale, pues... ¡Eh! ¡Hola, tú! ¿Qué dices? ¿Cómo me ha visto? Vale. Tranquilo. ¡Lol! 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 ¡Ese tío como pega! ¡Ese tío como pega! ¡Hala! ¡Que son muchos! ¡Que son teams! ¡Que son teamis! ¡Que son teamis! ¡Son teams! ¡Corre! ¡Corre por tu life! ¡La life corre por tu! Vale. Voy a ver si puedo... No me va a dar tiempo a correr, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¿Está corriendo? ¡Mucho! O sea, no puedo... no puedo escaparme de él o qué. ¿Cómo va eso? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga! ¡Oh! ¡Lol! ¡Que son tres! ¡Que son tres! ¡Pero como voy a luchar contra tres! ¡Malditos locos de la vida! ¡Me cago en la madre que les parió, tío! ¡Eran tres! ¿Pero qué hacéis jugando tres, tío? ¡Era la misma partida, tío! ¡Tres! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¡Hala! Este es el dictador. Es el agresivo. ¡Mira, mira, eh! ¡Hala, ahora, ahora este! ¡Mira, eh! ¡Pfff! Y ahora tú. ¡Pfff! ¡Never gonna let you up! ¡Never gonna let you down! ¡Never gonna lie to the right! ¡And kiss you! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Venga, tengo cosas! Tengo, yo que sé, algo mínimo. Vale, mira, yo siempre en este mapa, y en todos mis vídeos lo podéis ver porque estoy súper loco con esa ruta, me voy por atrás, ¿no? Por el edificio se da allá, ¿vale? Pero hoy no. Hoy no, o sea, hoy voy a cambiar todo lo que he hecho en esta vida y voy a ir hacia este lugar. No sé qué me deparará, no tengo ni idea de los cofres que pueda haber, pero algo habrá, digo yo, ¿sabes? ¡Vaya! Hay gente. No me lo esperaba. Yo creía que por esta ruta iba a venir solo yo, ¿no? Sí, sí. Iba yo arreglado. Bueno, pues hay un cofre ahí, ¿no? Creo que este cofre puede ser el cofre de la vida. Puede ser el cofre que nos dé, bueno, todo. El cofre que nos dé la victoria, por así decirlo. ¡Ya! Ahí está. ¡Uh! ¡Oh! 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 No está mal, rico, rico. Eso estuvo bastante rico, chicos. Pues si fuera poco, creo que por este bosque sí que hay cofres. Me suena. También creo que hay una trampa por aquí cerca. No quiero caer en la trampa. O sea, realmente, si me miráis a la cara, pues tengo cara de trampa. ¿Tengo cara yo de caer en una trampa? Miradme. ¿Tengo cara yo de caer en una trampa? ¿Verdad que no? Pues ya está. Vale. Pues aquí está la trampa. ¡Amigo, vamos a caer en la trampa! ¿Qué no? La trampa soy yo. ¿Te imaginas? Soy yo. O sea, la trampa la ha puesto el servidor. ¡Madre mía! Bueno, el tío ya se estaba viendo cómo va a hacerlo. Así que vamos a ver si puedo conseguir, o sea, consigo no morirme. A ver. ¡No! No sé cómo hacerlo para no caerme. Sé que, sé que, sé que, sé que la trampa está aquí, pero... ¡Ahí está! ¡Vamos, chaval! O sea, la he clavado, ¿eh? La trampa esta la he clavado. ¡Woo! Quien se quiera caer ahí, que se caiga. La verdad es que, lo digo en serio, no sabía cómo esquivarla. Pero bueno, ha sido un poco lógico, ¿no? Simplemente pues lo he hecho así, mirando para atrás y ya está. Oye, vamos bastante bien, chicos. Una caña nos vendría bien, porque recordad que estamos en la 1.7. Pero, 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 de momento nada mal. Ok, pues vamos a dirigirnos al centro. Aquí siempre hay peña, aquí siempre está la acción. ¿Es peor, mejor? No sé. Cuidado, no quiero coger esto. Esto es caca. ¡Caca! Vale. Después de esquivar la caca... Aquí tiene que haber gente. Siempre hay gente, básicamente, en el centro. Pues hoy no. Tío, que vaya, vaya día. ¡Ah! Aquí un señor. No me ve. No me ve. Bueno, me va a ver porque la gente suele usar el F5. Digo yo, que me verá. ¡Amigo! ¡Lucha como un guerrero valiente y feliz! Sí, ahora sí me ha visto. O sea, ha hecho con la cabeza como para arriba. Así para arriba, ¿ves? Así es cuando te ven. Así que se va a dar la vuelta y me va a luchar. ¡Mira! ¡Qué pringao! ¡No! ¿Tú de dónde vienes? Y se ha puesto encima de todo y me quita. Vale, vale, vale. Eh, amigo. Tranquilo, tranquilo. Que cuando tú vas, yo ya he vuelto. Vale, entonces... Se ha acabado. No quiero luchar contra nosotros. Vamos a hacernos el fuego este. Ah, no. Tengo fuego, tengo fuego, tengo fuego. Vale. Pues voy a la puesta encima de aquí. Ven aquí, hombre. Ven aquí, hombre. Que te voy a dar PvP del lindo. ¿No? ¿De qué dices tú? ¡Correco! ¡Correco estás en PvP! ¡Correco es tú por ese Pv... ¡Mira! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¡No, que vaya tú por detrás! ¿Cómo se aprovecha? Ah, vale, vale, vale. Eh, eh, Tim. ¿Eres colega? Pues... ¡Demuéstralo! ¡Adelante! ¡Atácale! ¡No! ¡No! ¡Vamos! A mí los Legolas no me salen muy bien, eh. Vamos, está muerto. Entonces, ¿eres colega o no eres colega? ¿Tú quién eres? ¡Oh, vaya! Vale, 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 vale. Es colega, tío. Es colega. O sea, no voy a hacerle nada porque es colega. No sé quién es. Yo creo que él tampoco sabe quién soy yo porque tiene nombre de ser inglés. Pero... Vamos a dejarle vivir. ¿Cómo que come? No, 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 no. No quiero, Tim. No quiero, Tim. O sea... Ha sido una situación. Una situación, pues, se da, eh... Se da y... Y ya está. Pero yo no quiero más. No, no, no quiero. Lo siento, amigo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Colega! ¡Eh, eh, eh! ¡My friend! ¡You! ¡Behind you! ¿You see me? ¡It's me! ¡No! Lo voy a tirar. Este nos quiere hacer un... Vale. Sé lo que quiero hacer. Pero, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, qué? ¿What? ¡Lol! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué amable! Gracias. Sigo diciendo que no quiero Tim contigo. Este se ha tirado para hacer un bot kill de eso, seguro. Seguro. Go craft. Sí, sí, yo me voy a craftear. Pero, pero que no me sigas. Es que no quiero decir don't follow me. Porque... Sería hablar por el chat y se vería el rango. Eh... Y la gente cuando ve ese rango famous se pone como... ¡Ah! El rango famous. Y realmente quiero que jueguen normal. Vale. A ver. El señor este es un buen señor. No voy a decir que no. Pero la verdad es que no quiero Tim. Lo siento. No quiero Tim. No. No. No quiero. I'm sorry. No. No. A ver si con la señal esa... Es como que le voy a entender que no quiero Tim. Lo siento mucho. Me va a seguir. No. Que no quiero. Que solo quiero ser feliz. Dios mío. Hay seis jugadores todavía en la partida. Y el tío me está persiguiendo. Por favor, amigo. Déjame. 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 O sea, yo te agradezco todo lo que has hecho por mí, ¿vale? Pero quiero jugar solo. Quiero ser un señor guerrero. Vale. Pero que no quiero... Que no quiero... Que no. Que no. No. Uno versus uno. Vamos. Venga. Go. Wait. ¿Cómo? Wait. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, amigo? No tengo todo el día, amigo. Venga, lucha, pelea, amigo. I'm and you in there. Que no. Que no. Que no. Pelea. Que te voy a reventar la vida, Pau. Que no. Vamos a ver. Ahí está. Ya le da el toque. Le da el toque de atención. Venga, vámonos. Peleemos, pues. Peleemos, pues. Vamos. Le estoy escribando las flechas. De momento les quedo las tres flechas que me ha tirado el tío. Vamos a seguir. Este es nuestro momento, chicos. Tenemos que acabar con él. Tenemos que ser guerreros. Vamos. Se ha llevado dos golpes ya, eh. Lleva dos golpes. He pesado con la flecha. Yo también tengo... Bueno, no tengo flechas. Iba a decir que tengo flechas, pero no tengo. Que no. Deja de intentar quemarme, amigo. Y pelea. Como un guerrero. ¿Qué somos? ¿Somos guerreros o qué somos? ¿Eh? ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¡Leones, leones! Vale, vamos. Venga. Ven aquí. ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me cae un corazón y creo que él también... ¡No! ¡Me he soltado! Es que soy tonto, tío. Es que soy tonto. ¿Cuál es la moraleja de este vídeo, chicos? Los teams pueden ser buenos o malos. Son buenos si los haces tú. Y son malos si te los encuentras. No hay otra, chicos. Espero que os haya gustado un montón estas dos partidas. Sé que no vamos a ganar ninguna ni nada. Pero bueno, tampoco hay que ganar siempre. A veces simplemente con una partida divertida, ¿vale? Y... Nada. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Tenéis juegos de datos en la descripción. Y os quiero un montón. Gracias por estar ahí un día más. Hasta la próxima. Y... ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós, adiós, adiós a todos! ¡Adiós, everyone! ¡Everyone, bye!